Para solicitarle que se le pueda enviar un mensaje al señor alcalde Hugo Caguelen, a la administración municipal, para construir sobre lo construido. En todos los encuentros urbanos, la gente pide que se recuperen los parques. Por eso, nosotros como equipo de trabajo, como bancada conservadora y como todos los concejales, espero apoyen esta iniciativa, es que Montería debe contar con un programa robusto para recuperar los parques de la ciudad. Y que ese programa robusto tenga vehículos como, por ejemplo, la ambulancia de parques, que tenga una cuadrilla de trabajadores y que tenga también una línea telefónica para que se agente. Y qué chévere sería que quizás en 15 días, a los 20 días, de acuerdo a la disponibilidad, se movilice hasta allá la cuadrilla y la ambulancia de parques bajo el marco de ese programa que tenga a iniciativa el señor alcalde y que se recuperen los parques. Hay que embellecer a Montería. Hay que recuperar los parques de esta ciudad. Muchísimas gracias.